¿Qué es la química? Y ahí vamos a estudiar por eso los números cuánticos. Vamos a ver desde adentro cómo es la materia. Empecemos así. Este es un átomo. Puede ser un átomo de cualquier elemento de la tabla. Sodio, potasio, hidrógeno, etcétera, etcétera. Todo átomo tenía, como sabemos, dos partes. Tiene un núcleo y una llamada zona extranuclear. ¿Cuál es la más importante de estas zonas? Es la extranuclear. ¿Por qué razón? En la vida diaria, nosotros observamos cambios de la materia, como por ejemplo la oxidación de un clavo. También observamos cómo un papel se puede quemar, ¿no? Cómo el combustible en la casa se va a encender para generar fuego. Y en esos cambios están participando átomos. ¿Pero qué parte del átomo solamente interviene en los cambios químicos que sufren las cosas? La zona extranuclear. El núcleo atómico, que es la parte central, que tiene protones y neutrones, no se altera en los fenómenos químicos que vamos a estudiar a lo largo del año. Por eso a mí me interesa entrar con detalle a esta zona. Y no se olvide que se llama la zona extranuclear. También le dicen envoltura electrónica. Y como recordaremos, por ahí de nuestros estudios, esta zona contiene una sola partícula, ¿no? Que es el llamado electrón. Ese electrón se encuentra moviendo en esa zona en torno al núcleo, pero a su vez dentro de esta zona extranuclear hay otras regiones más. Vamos a hacer esta analogía. Bien, por ejemplo, de una manera análoga a la zona extranuclear podemos entender lo siguiente, muchachos. Acá tenemos un centro de estudios, ¿no? Que sea un edificio de una universidad, de una academia, de un centro de estudios. Entonces, este es el edificio. Entonces, el edificio se divide en una cantidad de pisos. Ahora, estos pisos, que son ciertas regiones del edificio, dentro contienen cosas más pequeñas. Como es un centro de estudio, contiene aulas, salones de clase. Dentro de las aulas hay unos lugares que usted conoce muy bien, que son las carpetas, ¿no? Las sillas donde se senta para escuchar las clases. Y dentro de la carpeta está usted, ¿no? El estudiante. Yo podría decir que un edificio es una región formada por un grupo de pisos. A su vez, cada piso contiene dentro cosas más pequeñas, que es un grupo de aulas. Cada aula tiene en su interior un grupo de carpetas. Y dentro de la carpeta encontramos a los estudiantes. Algo similar, muchachos, es con el caso de los átomos. A ver, si el edificio tiene pisos, ¿qué es lo que tiene la zona extranuclear como regiones que lo forman? Lo primero que vamos a encontrar en las zonas extranucleares son los niveles. Es como decir, los pisos que forman el edificio. Dentro de cada nivel hay regiones más chiquitas. Así como cada piso tenía dentro aulas, cada nivel tiene en su interior unas regiones más pequeñas, llamadas los subniveles. Así como cada aula tenía carpetas, dentro de los subniveles hay espacios más pequeños, zonas más pequeñas, que son los llamados orbitales. Y en las carpetas estaban los estudiantes, nosotros. En los orbitales ya se encuentra esa partícula, que es la única que está en ese lugar, y nos permite entender los fenómenos que es el electrón. Entonces, entendemos que aquí afuera está el electrón. Y esta a su vez se encuentra dentro de regiones. Entonces, por ejemplo, si le dicen con esta esquemita, ¿no? ¿Qué es un piso? Yo podría decir, un piso es una zona del edificio formada por un grupo de aulas. ¿Qué es un aula? Es una parte del edificio constituido por un grupo de carpetas. Y así podría dar esa relación. Entonces, amigos, acá sí nos dicen, ¿qué va a ser un nivel de energía? Lo definimos así, ¿no? Es una zona del átomo, una zona de la parte externa del átomo, que contiene un grupo de subniveles. Los subniveles, otra parte del átomo, que está constituida de un grupo de orbitales. Los orbitales, regiones del átomo, que contienen al llamado electrón. ¿Listo? Bien, entonces acá lo ponemos de esta manera. Niveles, subniveles y orbitales son zonas, se dicen muchachos, energéticas. Entonces, el átomo en sí está formado por una serie de regiones llamadas energéticas. Muy bien. Y no se olvide esto que va a notar. La zona extranuclear, que es esta llamada envoltura electrónica, es responsable de los cambios químicos. Muy bien. Listo, muchachos. Ahora sigamos. Estas regiones, niveles, subniveles y orbitales, que son las que contienen en sí al electrón, se obtienen matemáticamente. Acá aparece una parte de la física llamada mecánica cuántica. Y así aparece un científico apellado Schroinger, que planteó esta ecuación. Una ecuación muy compleja, la cual recibe este nombre. Se llama ecuación de onda. Y el científico que lo planteó fue un físico austriaco, apellado Schroinger. Bien. Con estudios de la física cuántica y también de las matemáticas, sobre todo la probabilidad, este científico plantea esta ecuación llamada ecuación de onda. A ver, brevemente. Este símbolo matemático son derivadas, derivadas de segundo orden. Este símbolo en forma de trinche, o llamado PESI, en alfabeto griego, se llama función de onda. Es una expresión de la química en los átomos. X, Y y Z son los ejes espaciales, porque el átomo es una figura espacial, tridimensional. M es la masa del electrón. H es la llamada constante de Plan. Plan E, energía total del electrón. V, energía cinética del electrón. Bueno amigos, cuando uno resuelve esta ecuación, como en cualquier ecuación de primer grado o segundo grado que uno resuelva, como resultado salen números. Y los números que esta ecuación nos va a dar son los llamados números cuánticos. Bien. ¿Y cuál es la misión de los números cuánticos? Darnos información del electrón. ¿Qué información? Suborbital, donde se encuentra, el subnivel y el piso. Bien. Así como, por ejemplo, nosotros. Cuando estamos en el aula de clases, estamos aquí, por ejemplo, en un respectivo salón, escuchando nuestras clases. ¿Quieren saber dónde nos encontramos? Tienen que tener información. Tienen que tener, por ejemplo, ¿en qué piso se encuentra? Tercer piso. ¿En qué aula? El aula 2 del tercer piso. ¿En qué carpeta? La carpeta 1 del salón. Entonces, hay información que yo debo saber numéricamente para ubicar a esa persona. Piso, aula, carpeta. De forma semejante, para un electrón, para conocer su probable ubicación, hay que tener números que me indican niveles, subniveles y orbitales. ¿Bien? El nivel tiene una simbología que es el número cuántico N. El subnivel se simboliza con la letra L. Y el orbital con ML, que ya detallaremos en un momento. El electrón también tiene su propio número cuántico que se llama spin, que es el MS. Por el momento hay que recordar esto, muchachos. Que cuando se resuelve esta ecuación de onda, esta ecuación de Schroinger, solamente se puede obtener los tres primeros números cuánticos. NL y ML. El número cuántico llamado spin se obtiene a partir de otra ecuación. Esto hay que recordarlo porque nos van a preguntar en la teoría. De la ecuación de onda de Schroinger, ¿cuántos números cuánticos se obtuvieron? Y son solo tres, ¿no? NL y ML. Listo. Vamos a empezar a profundizar un poco más ya con el término del orbital. Y acá vamos a explicarlo. El orbital, muchachos. Símbolo del orbital tiene este símbolo que es justo el símbolo trinche, o llamado PESI, así lo vamos a conocer él, o también llamado función de onda. Vamos a empezar con la definición del orbital. Entendamos esto así. El electrón se encuentra en la zona extranuclear y está presente dentro de regiones. Pero la región, digamos, más específica, por decirlo de esa manera, más probable donde esté el electrón es el orbital. Porque, por ejemplo, yo le puedo decir aquí, con esta analogía que hicimos, ¿no? ¿Dónde se encuentra el alumno? Una persona podrá decir, en el edificio, en la academia, en la universidad que está acá. Es correcto, está ahí, pero la zona es tan amplia que el electrón no se encuentra en todo ese espacio. Hay que ir especificando. A ver, el alumno se encuentra en el edificio, pero más preciso, más exacto, es decir, ¿en qué piso está? Así estamos limitando, como se dice, el espacio. Está en el piso número 3. Ya, pero también, amigos, el piso 3 es muy grande. No está en todo el piso. Ah, está en el aula número 2. Ya hemos definido dónde está en el aula 2, pero el aula también es muy amplia. Ah, está en la carpeta de adelante, la primera carpeta, o la segunda o la tercera. Entonces, la carpeta, yo lo puedo afirmar, es el lugar más probable de encontrar a la persona, al estudiante. Es el lugar más específico donde yo lo puedo ubicar. También está en el edificio, repito, pero es muy amplio, no está en todo el edificio. Está en un aula, en un piso, sí, pero también hay muchas aulas en un piso. Está en una aula determinada, y ahí dentro hay muchas carpetas. ¿En qué carpeta está? Ahí tenemos el lugar más probable. También se puede dar que en esas horas de estudio que el alumno tiene en su academia, no esté siempre acá, pues, ¿no? Puede salir un rato a los servicios higiénicos, a su recreo, a su receso, pero lo más probable es encontrarlo en ese lugar, durante las horas de clase, ¿no? Durante la sesión de clase. Entonces, así lo definimos, miren, muchachos. El orbital es similar a la carpeta. El orbital es la zona más probable donde yo puedo encontrar a un electrón. ¿Bien? El electrón se encuentra en niveles, pero más preciso en un subnivel, como si fueran los pisos, las aulas, ¿no? Y dentro de un subnivel, en un orbital. Ahí es el lugar más probable de encontrar al electrón. Estos orbitales tienen formas geométricas, y son las siguientes. Hay orbitales, así, como un balón de fútbol, que se denominan orbitales de tipo esféricos. Hay orbitales también de este tipo, como si fueran dos globos, ¿no? Dos globos que conocemos amarrados por donde se inflaron, y se llama forma di, viene de dos. Cada una de estas partes se llama lóbulo, y se llama orbital dilobular. Acá son como cuatro globos atados por la parte donde se infló, y eso se llama un orbital tetralobular. Y finalmente, muchachos, tenemos acá otro orbital, porque hay más. Hay muchos orbitales. Vamos a colocar aquí uno probable, ¿no? Este de aquí se llama el octalobular. También hay exalobular. Ahora, son formas, se dice, probables, ¿no? No son formas exactas, que así es el orbital, esa forma no. No es una geometría perfecta, es una geometría probable. Entonces, estos son los espacios donde va a estar el electrón. Voy a dibujar uno de ellos aquí dentro. En mi átomo. Sabemos que hay niveles, subniveles. Voy solamente a dibujar orbitales, un orbital. Por ejemplo, cojo este de aquí. Entonces, de toda la zona extranuclear, de todo ese espacio, hay regiones, no más pequeñas, que son los orbitales. Siempre los orbitales, la parte del centro está en el núcleo. Del núcleo es la parte del medio. Y en torno a él ya se forman los lóbulos. Y acá tenemos un orbital dilobular. ¿Qué significa? Significa que dentro de esa zona está con mayor probabilidad el electrón. Ahí se encuentra el electrón en movimiento. ¿Cómo se mueve el electrón? Ah, de forma desordenada, pero está ahí dentro, ¿no? Moviéndose dentro de esa zona llamada orbital. Bien, amigos. Ahora otro dato más. Dentro de cada orbital, que son estas formas geométricas probables, no hay algo exacto, se ha encontrado de forma ya experimental y con mucha matemática, que en cada uno de estos, no interesando su forma, puede ser una forma sencilla, una forma más compleja, que parece más grande, ¿no? Pero en cada orbital, si es un orbital esférico, dilobular, tetralobular o también llamado octalobular, a lo mucho pueden haber en cada uno de estos dos electrones. No hay más, no hay espacio para más, ¿bien? Sea el orbital que quiera. Entonces acá a lo mucho puede haber dos electrones, moviéndose ahí dentro de forma desordenada. Acá también. Podría ser que los dos se encuentren en un solo lóbulo, o en lóbulos distintos, pero ahí dentro hay dos electrones. ¿Listo? Moviéndose de forma desordenada. Acá también hay dos electrones como máximo, y acá también dos electrones. Y ahí dentro moviéndose, ¿no? Al azar. Bien, ahora simbólicamente un orbital se va a escribir así. Para evitar hacer de estas formas esféricas, dilobulares, tetralobulares, octalobulares, se toma ciertas formas simples, como por ejemplo dibujar un cuadrado. Cuando dibujemos un cuadrado, este está representando a cualquiera de dos orbitales. A cualquiera. Bien, es una forma más práctica, más simple de hacerlo en los problemas. Pero la forma más empleada es una línea. Cada vez que yo veo una rayita, esto lo que va a representar es a un orbital. Bien, de esa forma vamos a hacer ahora el llenado. Acá yo tengo dos orbitales. Que puede ser cualquiera, representan a cualquiera de los que están acá. Cualquiera está representado ahí. Hemos dicho que como máximo puede haber dos electrones dentro, ¿no? Entonces el acuerdo, la anotación que se hace para los electrones son como flechas. Y se escribe así. Y acá tenemos un electrón, muchachos, una flecha hacia arriba, así se escribe. Y el otro electrón que comenzaría a llenar, porque en cada orbital solo entran dos, como hemos dicho, sería una flecha hacia abajo. Esto se llama un orbital lleno. También se puede dar que el orbital tenga un solo electrón. Y se coloca una sola flecha, y puede ser, por ejemplo, hacia arriba. ¿De qué significa esto? Orbital, estos son sus nombres. Orbital lleno. Otro término es orbital saturado. Término saturado. El otro orbital, cuando tenga solo un electrón, le falte uno para completar todo, se le dice orbital semilleno. O también se le puede decir insaturado. Sin embargo, también hay un término final, que es así, ¿no? Como estos dos electrones ya están en pareja, se le dice dos electrones apareados. Es el término que recibe. Como acá solo hay uno, y le falta uno más, se le llama electrón desapareado. Dos electrones apareados, y uno desapareado. Bien amigos, este es lo que es el orbital, y los electrones que contiene. Bien, vamos ahora al primer número cuántico. Una vez que se ha resuelto esta ecuación llamada de onda, obtenemos el primer número cuántico, que es el llamado n, número cuántico principal. Ese va a ser el término que va a recibir, y acá lo vamos a plantear. Bien, resolviendo ello, ¿cuántos valores de n, de ese primer número cuántico, se obtienen de la ecuación de onda? Y nos sale, por ejemplo, un valor de n igual a 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, y así amigos, hasta el infinito. Eso es lo que se obtiene al resolver la ecuación de onda. El número cuántico principal tiene valores infinitos. Ahora amigos, esto atento por favor. Cada número cuántico de lo que vamos a hablar, me va a indicar datos. ¿De quién? Del electrón y del orbital. En este primer momento vamos a explicar qué me representa cada número cuántico para un electrón. Ya en la siguiente sesión, para un orbital. A ver, cada valor de n, lo que me está indicando para los electrones, es el llamado nivel de energía donde se encuentra. Para eso vamos a hacer una gráfica que me vaya a indicar mejor cómo es esto. Consideremos para esto la siguiente analogía, muchachos. Imaginemos que el átomo es como una torta y agarro un cuchillo y voy a sacar una porción de esa torta. ¿Está bien? Una parte de la torta. Y esa parte de la torta vamos a ampliarlo en este dibujo mayor. A ver. Este es el núcleo. Los niveles se van a representar con franjas. Así, por ejemplo, acá yo tengo el llamado nivel 1. ¿Bien? Acá tenemos el nivel 2. Acá está el nivel 3, el 4, 5, 6, y el nivel 7. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cada nivel de energía que va a ser simbolizado por el número cuántico principal N es un nivel. Entonces, acabo de colocar, ¿no? N igual a 1. Primer nivel de energía. Y así. Y finalmente, el nivel igual a 7. Esa es la manera simbólica de poder representar a los niveles de energía de un átomo. Y como hemos mencionado, esa información va a ser determinada por este llamado número cuántico principal. Cada valor de N indica un nivel y acá lo se simboliza de esa forma. ¿Está bien? Para hacer más fácil la explicación. A ver, amigos. Acá quería hacer una anotación, una aclaración. Si bien es cierto, hay infinitos niveles de energía, solamente vamos a requerir los 7 primeros en la actualidad debido a que nuestros elementos, para acomodar sus electrones, solamente van a ocupar estos niveles. El nivel 8, 9, 10, etcétera, están disponibles, pero no son necesarios porque todavía no hay electrones para ubicarlos ahí. Nuestros 118 elementos llenan sus electrones en los 7 primeros niveles. Todavía no es necesario lo demás. Por eso solamente usamos esa cantidad. Una pregunta que nos van a hacer es esta. En cada nivel de energía, a ver, aquí está. En cada nivel, sabemos que hay subniveles, orbitales y electrones. La primera pregunta que voy a resolver es esta, ¿no? En un nivel de energía, ¿cuántos electrones como máximo pueden haber, pueden estar? Y para eso hay una expresión matemática que es la siguiente. El número de electrones como máximo que puede haber en un nivel es, agarramos el nivel, lo elevamos al cuadrado y lo multiplicamos por 2. A ver, anote la expresión que vamos a reemplazar. Entonces, a mí me dicen, en el nivel 1, ¿cuántos electrones aquí pueden estar como máximo? ¿Cuál es la respuesta? Operando, ahí tiene la fórmula en la pantalla, serían 2 electrones, ¿verdad? En el nivel 2, ¿cuántos pueden estar como máximo? Operando, muchachos, nos sale 8 electrones. Estamos viendo que en cada nivel hay un límite para tener electrones. En el nivel 3 sería 18. En el cuarto nivel, la capacidad sería 32 electrones. En el quinto nivel, 5 al cuadrado, 25 por 2, 50 electrones. Hay espacio para almacenar 50 electrones, para contener eso. En el 6 sería 72 electrones. Y en el 7 sería 98 electrones. Entonces, ya con esto tenemos cuál es la cantidad de electrones como máximo que puede haber en cada nivel de energía. Acá hay que tener una observación, amigos. El siguiente. Hasta el nivel 4, hay átomos que los niveles respectivos los llenan. La gran mayoría de átomos tienen el primer nivel lleno, por ejemplo. ¿A qué me refiero con eso? Que tiene sus 12 electrones. Hay átomos como el sodio, el arsénico, que en nivel 2 también lo tienen lleno, con 8 electrones. Y también hay átomos que tienen el tercer nivel y el cuarto nivel completos. Por eso existe en la naturaleza. Sin embargo, aún no tenemos en la naturaleza, ni de forma tampoco artificial, elementos que el nivel 5, 6, 7 y 8 lo tengan completos. Por eso acá hay una observación importante. Si bien teóricamente estos niveles 5, 6 y 7 tienen una capacidad máxima que está indicándose ahí de electrones, en la vida actual no se completa todo. Por ejemplo, en nivel 5, a lo mucho los átomos que tenemos en la naturaleza, del nivel 5, ¿cuántos electrones de su capacidad utilizan? Usan solamente 32 electrones. No usan los 50 que es lo máximo que podría tener. En el nivel 6, solamente los átomos que tenemos ahorita pueden completar la cantidad de 18 electrones. No está completo ese nivel aún en la naturaleza. Y en el nivel 7, a lo mucho de los 98, solamente se utiliza 8 electrones. Por eso podemos afirmar que del nivel 5 al nivel 8 son niveles incompletos. Así los podemos llamar. Su capacidad máxima no está cubierta todavía. Ya más adelante, cuando se sinteticen de manera artificial más elementos, ya se puede ir llenando estos niveles de aquí. Es como volviendo al ejemplo del edificio, es como tener muchachos de 7 pisos, pero solamente hay estudiantes que cubren hasta el piso número de repente 6. Y los demás todavía están libres, están vacíos. O cubre todo, pero en cada piso hay todavía aulas vacías. No se llena toda la capacidad. Eso pasa más o menos en los átomos. Listo. Pasemos con esto ahora al segundo número cuántico que es el llamado número cuántico secundario o también denominado asimutal. se simboliza con la letra L. De igual forma que la anterior, esta ecuación de onda de Schrodinger se resuelve y nos da un segundo número cuántico que va a ser llamado secundario o asimutal. Ahora, ese número cuántico muchachos, ¿qué información me va a brindar para el electrón? El primero me brindó lo que es el nivel donde está. Ahora, el segundo número cuántico me indica el subnivel de energía. De igual manera tiene valores numéricos que son los siguientes. L, número cuántico secundario puede tomar estos valores. Empieza del cero, luego uno, dos, tres, y así puede seguir, así puede avanzar, pero solamente usamos nosotros los cuatro primeros. Ahora muchachos, cada valor de L indica un subnivel donde se encuentra el electrón. Y para eso, aquí hay expresiones. Si L vale cero, recuerde esto, se llama subnivel S. Si L vale uno, estamos hablando de un subnivel llamado P. Si L vale dos, hablamos de otro subnivel, que sería subnivel D. Y si hablamos de L igual a tres, es otro subnivel llamado F. Eso se debe a los nombres que ellos presentan. L igual a cero, se está haciendo referencia muchachos al subnivel conocido como el subnivel Sharp. Es su nombre original, Sharp, así se le dice. Cuando L vale uno, se refiere al llamado subnivel principal. Cuando hablamos de D, es el subnivel difuso, recuerden los nombres porque así también preguntan. Y si hablamos de L igual a tres, hablamos del F, subnivel fundamental. Entonces tenemos Sharp, principal, difuso y fundamental. Ahora, ¿esto cómo funciona? Es que lo que sucede muchachos es que en cada nivel, cada nivel de energía que son estas franjas, tiene que haber dentro un grupo de subniveles. Y para saber en un nivel cualquiera cuántos subniveles van a estar contenidos, aparece una expresión matemática, que es esta. Entre el nivel que es el n y el subnivel, numéricamente tiene que haber esta desigualdad. Siempre el nivel mayor al subnivel. Entonces sería así. Si n, por ejemplo, vale tres. Si n vale tres, n es menor que tres. Sería entonces cero, uno y dos. Si lo pasamos al gráfico, vendría a ser así. Si n vale tres, n vale cero, uno y dos. ¿Qué significa eso? Cero es que tiene Sharp, uno, P y dos, difuso. Lo vemos acá y lo ponemos así. decir que el nivel tres tiene estos valores de L es porque dentro se encuentra el subnivel S, el P y el D. A ver, hagamos de forma análoga lo demás. Si n vale dos, muchachos, si n vale dos, L va a tomar entonces, según lo que hemos planteado, si ahora n vale dos, L podría tomar los valores menores que dos, menores que dos y serían cero y uno. Es decir, tendría los subniveles S y P. Vamos a graficarlo aquí en este esquema general. Entonces, con esta expresión matemática determinamos que en el nivel dos está presente solo S y P. Siempre el nivel mayor que su nivel. De forma análoga, muchachos, si n vale cuatro, ¿qué encontraremos dentro? Exacto, si n vale cuatro, el L va a ser cero, uno, dos y tres, uno menos que cuatro. Y L igual a cero es S, luego viene P, D y F. Si n vale uno, L solo podría ser cero y hablamos de S. Entonces, en cada nivel van a haber un grupo de subniveles, no llamamos así. Y acá hay una observación. El nivel vale cinco. Si el nivel vale cinco, a ver, ¿L cuánto sería? Ahí está apareciendo la pantalla. cero, uno, dos, tres y cuatro, ¿verdad? Ya. Si n vale cero, es S. Acá en el nivel cinco hay S. Si n vale uno, es P. L dos es D. L tres es F. Pero L cuatro, ¿cómo es? Ahí se sigue el abecedario. Si n vale cuatro, después de la F sigue la G. Y acá tenemos hasta su nivel G. Pero no se va a utilizar. Porque hemos dicho que está incompleto ese lugar. Hasta el F no más. Todo lo que está de negro es lo que vamos a emplear. Si n vale seis, ahí va a haber hasta cinco, ¿no? L hasta cinco. Mira la pantalla. Sería S, P, D, F, G, y después de G, H. Pero no se usa todo. Le voy a marcar acá lo que no se emplea. El F, G y H acá van a ser vacíos. No se cubre la capacidad máxima. Debo entender que cada nivel tiene muchos subniveles. Hasta el nivel cuatro se cubre todo. Se llena todo y se usa todo. De cinco para adelante son niveles que están incompletos y no utilizan toda la capacidad máxima. Si n vale siete, por ejemplo, ahí tenemos de cero, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y tenemos muchachos S, P, D, F, G, H, e I. Esos subniveles se encontrarían dentro de ese nivel. Pero, solamente empleamos S y P. De F, G, H, eso está ahorita sin uso. No se utilizan esos subniveles. Bien, antes que pasemos al otro punto, muchachos, no hay que olvidar que también viene a cada nivel uno, dos, tres, así hasta el siete, se le da una denominación de capa. A nivel uno se llama capa K, luego sigue el abecedario, nivel dos o capa L, nivel tres capa M, M, cuatro es N, cinco sería, muchachos, O, nivel seis P, y a nivel siete se le dice Q. Entonces, con esos términos también se va a referir. Le van a preguntar, por ejemplo, la capa M, ¿cuántos electrones tiene como máximo? Ya lo hemos calculado, ¿verdad? Sería dieciocho. En la capa M, nivel cuatro, ¿cuántos subniveles están contenidos? S, P, D y F, ¿verdad? Los cuatro subniveles que hemos estudiado. Le pueden decir, ¿a partir de qué capa o de qué nivel aparece el subnivel principal? Y el subnivel principal o P aparece recién en el nivel dos, ¿no? Capa L. De ahí en adelante ya tenemos para esos subniveles. De igual forma, ¿no? ¿Cuál es el subnivel que se encuentra en todas las capas o en todos los niveles? Sería el Shar. Bien, amigos, vamos a pasar ahora al tercer número cuántico. Entonces, no olviden, muchachos, que ya tenemos aquí bastante avanzado. Cada nivel tiene subniveles, ¿no? Como ya lo mencionamos. De esto podemos llegar a la siguiente conclusión. El número cuántico secundario toma valores como hemos estudiado de cero hasta adelante y se detiene en función del nivel que está utilizando. Si usted está en el nivel tres, L solamente avanza hasta dos. Si L se encuentra en el nivel dos, L solo avanza hasta uno. Si tiene el nivel cuatro, L avanzaría hasta tres. Siempre hasta uno menos, ¿verdad? por lo cual se plantea que el número cuántico secundario o asimutal toma valores del cero hacia avanza, pero se detiene siempre en un N-1. Eso es importante para los problemas. ¿Qué valores toma el número cuántico secundario o asimutal? Hasta ahí se detiene, ¿no? Está condicionado al nivel que está utilizando. Ahora, amigos, recordando todo lo que hemos hablado, o bueno, alguna parte de lo que hemos hablado, ya hemos visto los niveles que son estas franjas de color rojo, ¿no? Son los niveles. Son siete que utilizamos y tienen sus detalles. Dentro de cada nivel hay lo que se llaman subniveles y ya son los E, S, P, D y F, ¿no? Ahora, dentro de cada subnivel hay otras cositas más chiquitas llamadas orbitales que sabemos ya sus formas geométricas. Ahora vamos aquí a detallarlo. Entonces, dentro de cada una de estas letras E, S, P, D, F que son los subniveles hay orbitales los cuales se determinan así, con el número cuántico llamado magnético. A ver, antes de ver los valores que va a tomar hagamos esto. Los subniveles que manejamos nosotros para los problemas son solo cuatro. Está el Shar, el P, el D y el F. Y también recordamos que cada subnivel tiene su número cuántico, ¿no? Que es el secundario que acá justo hemos revisado. Para S, L vale cero. Para P, L vale uno. Para D, L vale dos. Y para F, el número cuántico secundario vale tres. Dentro de cada subnivel como mencionamos hay orbitales. Y esa cantidad que tiene cada uno se determina así. Usted agarra el valor del L, lo multiplica por dos y le suma la unidad. Eso nos va a dar como resultado cuántos orbitales hay en cada subnivel. Por ejemplo, en el subnivel P, cuando L vale uno, reemplace dos por uno más uno y resulta que P tiene tres orbitales. ¿Cómo se escribe eso? Hemos dicho simbólicamente con líneas, ¿no? Uno, dos y tres. Cuando hablamos de D, su nivel D, L vale dos. Si operamos, ahí nos sale dos por dos, cuatro más uno, cinco. Dentro del subnivel D hay cinco orbitales. Bien, muchachos, te estamos averiguando, ubicándonos siempre, cuántos orbitales hay en cada subnivel. En el P hemos averiguado que hay tres orbitales. En los D hay cinco orbitales y así va a ser para cada D, igual para cada P, cada uno con sus orbitales respectivos. A ver, cuando hablamos de S, L vale cero. Dos por cero, cero más uno, acá solo hay un orbital. Y si hablamos del F, ahí L vale tres. Dos por tres, seis más uno, siete. Y acá tenemos siete orbitales. Ya está. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Bien, muchachos, entonces aquí podría hacer una pregunta inicial que es esta. ¿Podría decirme usted cuál es el número de orbitales que están presentes en el nivel tres o lo que es lo mismo, ¿no? La capa M. Bien, entonces ahí, si vemos acá el cuadrito y vamos a la capa M que es el nivel tres, esto de acá, dentro del nivel tres tenemos tres subniveles, pero a mí me están preguntando por los orbitales. Entonces tenemos que contar los orbitales de cada subnivel. D tiene cinco, P tiene tres, S tiene uno. Entonces, él tiene cinco orbitales, él tiene tres y él tiene uno. Uno más tres más cinco, ¿cuánto nos sale? Nueve, ¿no? Entonces, el resultado nueve. Ahorita lo vamos a colocar. A ver, en el nivel dos, ¿cuántos orbitales hay? Tenemos el Shar que tiene solo un orbital y tenemos el P que tiene tres orbitales. Si sumamos acá, saldría cuatro orbitales en el nivel dos. Algo más práctico sería así. Si le preguntan ¿cuántos orbitales hay en un respectivo nivel? Solamente agarra el nivel y lo eleva al cuadrado. Tres al cuadrado que fue la pregunta y nos salen nueve orbitales como calculamos, ¿no? Eso se puede hacer. Entonces, amigos, en el nivel cuatro, ¿cuántos orbitales habrá? Cuatro al cuadrado, dieciséis. Bien, muchachos, listo. Ahora, cada orbital se va a numerar. Cada orbital va a tener una numeración. Justo la numeración de un orbital, de esas rayitas, es el número cuántico magnético. Por ejemplo, se hace así. Si usted tiene su nivel P, de sus tres orbitales siempre el del medio, el del centro, va a tener el número, muchachos, cero. Siempre el orbital del medio va a ser cero. Y ya como una recta numérica, a la izquierda lo negativo, a la derecha lo positivo. Acá sería menos uno y acá más uno. Esa es la numeración. A ver el siguiente. El del medio tiene el número cero. Ya a la izquierda son los negativos. Sería menos uno, menos dos. Y acá lo positivo, más uno, más dos. A ver, para F, el orbital del centro le ponemos cero. Acá es menos uno, menos dos, y menos tres. Y acá sería más uno, más dos, más tres. Entonces, cada orbital tiene un número, que es el número cuántico magnético que estamos viendo ahorita, y se escriben así. Ese que tiene solo un orbital sería cero, ¿no? No tiene otro valor más. Entonces, si a mí me dicen qué valores toma ML, esta es la respuesta. Va a depender del L, del subnivel que estoy analizando. Si L vale uno, los valores de ML, que son los orbitales, serían de menos uno hasta más uno. Ahí está. Si L vale dos, ahí dentro hay cinco orbitales y estos son los valores de ML. Menos dos, menos uno, cero, más uno, más dos. Entonces, acá está con una conclusión. El número cuántico magnético, ML, toma estos valores, de menos L, avanzando, pasando por el cero, hasta el más L. Estos son los números cuánticos magnéticos, que indican cada valor de ML, significa orbitales, ¿no? Indica el orbital del electrón. Ya está. Y un detalle más, amigos, ¿se acuerdan que dijimos cuántos electrones entran en cada orbital? entran dos, ¿verdad? Muy bien, como en cada uno entran dos, acá si lo llenamos, tenemos que en el char entran dos electrones como máximo. En el P, en cada orbital entran dos, se llenaban así, ¿no? Hacia arriba primero, luego hacia abajo los electrones. acá habría seis electrones como máximo. Dos, 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 dos y dos, en D entra diez electrones, en F, catorce. Corroboremos con nuestra gráfica, miren. Hemos determinado, en base al cuadro que ya observó, que dentro del D hay cinco orbitales y entran diez electrones como máximo. En el P, tres orbitales entran seis electrones, en el S, un orbital, entran dos. Si sumamos, diez más seis más dos electrones nos sale dieciocho, ¿no? Lo que calculamos al inicio. Y así va a ser en cada caso. En P entran seis electrones como máximo, en S, dos, seis más dos, ocho. Y eso lo tenemos acá en el cuadro. Bien, muchachos. Ya, entonces vamos viendo cómo funciona esto. Los números cuánticos, que por el momento vemos que son tres, todavía falta uno más, N, L y ML, provienen ellos de la ecuación de onda, la ecuación de Scroding, y esto ¿para qué nos sirve? Para conocer las regiones donde un electrón se encuentra. Por ejemplo, que nos digan lo siguiente. Un electrón tiene los siguientes datos. Número cuántico principal igual a dos, número cuántico secundario igual a uno, y el número cuántico magnético igual a cero. ¿Qué significaría esto? Muy bien, significa la zona donde está el electrón. A ver, vamos a ubicarlo acá. Nivel dos. Está acá entonces, en el nivel dos. Aquí está mi átomo, mi electrón en el nivel dos. Pero el nivel dos tiene dos subniveles. ¿Con quién se define en dónde se encuentra el electrón? Con el siguiente, pues número cuántico secundario. L igual a uno. ¿Qué significa eso? Significa en P. A ver, desde todo el nivel dos, acá se encuentra mi electrón. En P. Pero en P hay orbitales, ¿no? En P tenemos tres orbitales. ¿Cómo se enumera? Cero más uno menos uno. ¿Dónde se encuentra el electrón? En cero. Ah, se encuentra acá. Entonces, como se dan cuenta, amigos, estamos limitando el lugar donde está el electrón. A ver, uno más, ya, uno más. Si N, por ejemplo, les vale cuatro, L valdría dos y M le ponemos menos uno. A ver, ¿dónde se ubica ese electrón con esta información? Nivel cuatro. Está acá. Nivel cuatro. O sea, en esta zona se encuentra. Pero acá hay muchos lugares. Especificamos en dónde. L igual a dos. ¿Eso qué significa? D. En D. Desde nivel cuatro está acá el electrón. Ahí se encuentra el electrón. Pero en D, ahí dentro hay cinco orbitales. Los numeramos. Este es cero más uno más dos. Menos uno menos dos. ¿Dónde se encuentra el electrón? Menos uno, dice. Ah, ya, se encuentra entonces en este orbital. Ahí estamos ya siendo más precisos en ubicar a un electrón. Bien, aparece este cuarto número cuántico que es el llamado spin. MS. El spin, recuerda, es un número cuántico que no deriva de la ecuación de onda de Schroinger. Esa ecuación que vimos al empezar la clase es sólo para los tres primeros números cuánticos. Ya, a ver, ¿este número cómo es? Vamos a dibujar aquí un orbital como ejemplo. Que sea por ahí el orbital dilobular, ¿no? Que tenía dos lóbulos como dos globos amarrados. Y acá lo vamos a dibujar. Tenemos un orbital dilobular. ¿Listo, muchachos? Ahora, sabemos por la teoría que dentro de ese orbital sólo pueden entrar dos electrones, ¿no? Digamos que se encuentran en lóbulos opuestos. Entonces, acá tenemos un electrón y acá tenemos al otro electrón. Hay un detalle, ¿no? Los electrones son partículas idénticas entre sí. Ambos van a ser negativos, tienen también el mismo tamaño, la misma energía dentro de este orbital. Por lo cual, tiene que haber una característica que los diferencie, ¿no? Cuando yo diga un orbital con dos electrones, algo tiene que hacer que yo sepa que se refiere a este electrón o a este electrón el enunciado. Entonces, para eso, se establece que los electrones de un orbital, como máximo en cada orbital entran dos, tienen un sentido de rotación diferente. Estos electrones se mueven al azar, se mueven por acá, por allá, pero en ese momento desordenado, están sobre su eje imaginario haciendo un giro, un llamado spin. A ver, vamos a trazar aquí una línea imaginaria, muchachos. Digamos que este electrón tiene acá un eje imaginario de esa forma y él también tiene un eje imaginario. Por favor, entendamos que no están estáticos los electrones, estamos dibujando de esa manera para entender este número cuántico. Se plantea entonces, muchachos, que el primer electrón va a tener un giro en contra de las agujas del reloj, es decir, un giro llamado antihorario. Y el segundo electrón que llena el orbital va a tener un giro ahora a favor de las agujas del reloj, es decir, un giro horario. Y ahí se da un número cuántico. Aquel electrón que tiene un giro antihorario tiene un número cuántico planteado, muchachos, de más un medio. Y el que tiene un número cuántico de forma horaria va a ser menos un medio. Entonces, dentro de un orbital van a haber como máximo dos electrones. Y lo que lo va a diferenciar va a ser su sentido de rotación, su giro, llamado el spin. Uno tiene giro antihorario, el primero que vamos a colocar, y otro giro horario. ¿Esto cómo se representa? Ya lo hemos hecho, ahora con un poco más de teoría, más certeza. Ese orbital de azul, una rayita. Puede ser cualquier orbital, ¿no? Dilobular, tetralobular, etcétera. Acá es uno dilobular. Y el primer electrón que tiene giro llamado antihorario, se dibuja como una flecha hacia arriba. Cada vez que yo vea, entonces la flecha hacia arriba significa electrón con giro antihorario, spin más un medio. Y el otro va a tener un giro horario y se escribe hacia abajo. Bien, muchachos, eso es lo que significan las flechizas entonces, la rotación que tiene un electrón en el orbital. Bien, ahora para acabar esta primera clase de números cuánticos falta otra sesión más. Recordemos esto. A ver, voy a hacer acá un esquemita rápido. Por ejemplo, muchachos, yo ya tengo en mi estudio del día de hoy que nuestro átomo tiene dentro un grupo de regiones, ¿verdad? Bien, y para entender esas regiones donde está el electrón hemos usado los números cuánticos. Entonces, a ver, vamos a hacer esta idea. Si a mí me dicen, ¿no? ¿Cómo yo defino a un nivel de energía? ¿Un nivel de energía cómo queda definido? Para eso va a utilizarse el número cuántico principal. Conociendo el número cuántico principal, o sea, el N, yo puedo saber de qué nivel estoy hablando, ¿no? Si N vale 3, es el tercer nivel. Entonces, un nivel de energía que eran estas franjas que representamos, se establecen, se definen, se determinan con el número cuántico principal. Bien, ahora, si quiero definir, muchachos, a un subnivel, quiero definir a un subnivel, conocer al subnivel, ¿qué necesito? ¿Qué número cuántico requiero? Ah, muy bien, un subnivel es L, perfecto, pero no bastaría eso, porque, por ejemplo, si yo le digo L igual a 2, sabemos que L igual a 2 se refiere a D, ¿estamos de acuerdo, no? pero D, muchachos, hay muchos, en varios lugares, D se encuentra en varias zonas, entonces, si yo quiero definir un subnivel llamado D o P o S cualquiera, no basta saber el L que lo indica el subnivel, sino hay que saber en qué nivel se encuentra, entonces, si yo digo, por ejemplo, N igual a 3 y L igual a 2, ahí está claramente definido, ahora sí, porque miren, L2 habla de D, pero ¿de qué nivel? del tercero, y aquí está, nivel 3, D, y aquí está, es un subnivel que ha definido con dos números cuánticos, N y L, bien, a ver un ejemplo más, por ejemplo, si les digo, L igual a 0 y N igual a 4, con estos dos valores ya queda definido el subnivel, a ver, ¿qué significa el igual a 0? es SHAR, hablamos del SHAR, pero hay varios SHAR, ¿de qué nivel estamos hablando? de 4, ah, muy bien, entonces nivel 4, SHAR, aquí está, es un subnivel que ha definido amigos con dos números cuánticos, ¿estamos de acuerdo? Ahora, si yo quiero hacer alusión, quiero definir a un orbital, ¿saben cuánto número cuántico requiero para eso? Requiero el número cuántico principal, el secundario y el número cuántico magnético, y es comprensible por esta razón, a ver, por ejemplo, hablemos de un orbital, M, L, ¿no? es el orbital, que sea menos 1, pero si recordamos la teoría que hemos hecho, los orbitales que son estas rayitas, orbital menos 1 hay varios, acá por ejemplo hay menos 1, acá también, acá también, en varios lugares, varios subniveles, está el orbital ML menos 1, ¿qué tengo que hacer? Definir de qué subnivel es, L por ejemplo igual a 1, entonces ya me están diciendo que el orbital ML menos 1 es del L1, a ver, L1 es P, acá está el orbital, ¿no? ahí se está, pero también hay que saber de qué nivel es, ¿no? y ahí puedo colocar, por ejemplo, nivel 2, entonces con esto, muchachos, queda definido un orbital, su nivel del orbital, su nivel donde está, y su ubicación, ¿no? su número cuántico, y finalmente, si yo quiero ubicar a un electrón, definir un electrón, ahí necesito NL, ML y el spin, entonces, esta parte de jóvenes es importante, para poder conocer, ¿no? a un electrón, yo requiero cuál es su nivel, su nivel, orbital y el spin, requiero los cuatro números cuánticos, para determinar un orbital, requiero los tres números cuánticos, y para un subnivel, 2 y para un nivel, 1, ¿ok? ahí eso, recuérdenlo, no va a ser de mucho, 3 5 6 7